Si ellos pueden sacar más votos que nuevas ideas, o no, no dicen que tienen el apoyo al pueblo, no dicen que estamos haciendo mal las cosas, no dicen que el pueblo esté enojado con el gobierno, no dicen que el pueblo esté enojado con los diputados, bueno, entonces ellos van a ganar. Y así como le subimos el costo al diputado para todos, pues también para nuevas ideas, no solo para el FMLN, no solo para ARENA, todos suben su costo. ¿Quieren ganar la diputación? Perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Ir a conseguir el voto del pueblo. Si usted tiene el voto del pueblo, tiene la diputación, si no, no la tiene. Regalada no hay como antes. Eso es lo que se quitó. Y además vamos a ahorrar muchísimo dinero para la población que se va a invertir en obras, tanto en las diputaciones como en las alcaldías.